El hombre te hiere hoy día, los siglos que te conforman, mutando tu esencia y forma, leyes y soberanías. Privatizarte sería olvidar nuestro pasado, sepultar lo trabajado por el noble curador. Victoria para el labrador, eres oficio sagrado. Mil semillas repartidas, a los pueblos la abundancia, patrimonio es tu constancia, que sostiene nuestras vidas. Tu poder es el milagro, con tus siglos me consagro, y mi sangre se hace eterna, y mi sangre se hace eterna. ¡Gracias!